¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 para que agarren más fuego también ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Tiren mis pantalos que chocan en la verga! ¡Qué mierda vale fuego! ¡Congreso, hijo de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡D slammed up, policía! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito ladrón! ¡Cuidado con los cables! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Gracias! 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 En esos momentos estudiantes universitarios entran al Congreso de la República a seguir con los destrozos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!